Se está acabando el mes y estamos cada vez más cerca de Qatar, ¿cierto? Como saben, este 27 de enero juega Chile contra Argentina en Calama y menos de una semana después, el 1 de febrero, contra Bolivia. Y el lugar donde puedes encontrar toda la información relevante no es ningún otro que OneFootball. En OneFootball puedes encontrar la información de todos tus equipos favoritos en tiempo real, de manera 100% gratuita. Puedes activar notificaciones para recibirlas en tu teléfono o reloj, como acá que me están recordando el partido del 27 de enero y... Tranqui, yo tengo las aplicaciones en inglés, yo hablo inglés. Están en español, sin ningún problema, tranqui. No quiere perderse ningún detalle de su equipo favorito, de su jugador favorito, o del partido al que más le tiene ganas, a pesar de que está ahora tiradito en la playa tomando sol. Bueno, lo único que tiene que hacer es pinchar el enlace que está en la descripción para así descargar OneFootball y no perderse ninguna notificación, esté usted donde esté, a usted, así de lindo. Con eso, vamos con el video. Hola, soy la Fran y estoy en tercero medio. Y ella es mi hermana Consuelo, está en el preu. Quiere estudiar enfermería. Es súper matea, un poco magnética y pololea con el nacho. Yo soy la chelo. Pololea con el nacho. Esta es versión cuicos. Ah, yo soy la nacha, yo soy la chelo, ¿cachai? Y la Fran es la menor. Es una cabra chica mamona que lo único que hace es pensar en su príncipe azul, el venja. El venja. Mira, y es culiado desde la católica, bueno, en segundones. Ahí es el vecino. Tienes 21 semanas, 4 días. ¿Y por qué habla así el doctor? No, 10 días más que tu hermana. 10 días más. ¿Qué es tu bobo? Me dijeron que era un 80% de probabilidad de niñita. ¿Está el corazón de tu bobo? ¿No sabe el sexo tu bobo? No. Efectivamente es un hombre. ¿Y cómo sabe eso? ¿Le preguntaron a la guagua si el loco era hombre o no? Es un hombre. Venido. Sí. ¿Pero y qué hueás fueron al mismo carrete y luego qué onda que las dos locas están embarazadas? Cinco días de diferencia. Ah, están a la misma fiesta, chica. No. Mira mi guatita. ¿Por qué te pusiste eso? Porque estaba probándome la ropa para... Me gusta la mamá, debo decir. ¿Y qué voy a hacer cuando vaya a la U? Yo no, yo. ¿Por qué te da pena? ¿Por qué te da pena hacer tener un hijo con vos, po, guan? ¿Te da vergüenza estar embarazada? No, no me da vergüenza. ¿Te da vergüenza estar embarazada? ¿Por qué te acomplejáis tanto? Porque me da miedo, po. Me da miedo la hueá de papá que va a tener mi hijo. Uy, de verdad que me debo asco. Ay, no tiene azúcar. Pero ¿qué más azúcar, Francisca? ¿Qué más azúcar, Francisca? Igual como que hablo un poquito como vos de payaso, la señora. Ay, no, no me lleves para allá que me da vergüenza. Tranquila, no, no, no. ¿Y qué colegio es? Hay algo que tengo que contarles también. A lo mejor alguno de ustedes ya lo sabe. Tenemos una compañera, la Francisca. ¿Ya? Que está esperando un agüita. Pero también es importante, ¿cierto? Recordar que tienen que usar condones. Que tomemos conciencia y a lo mejor a través de la experiencia de la Fran. Ustedes pueden ver a la Fran y decir, mire, no sea tan agüeonas como ella. Corro de un lado para otro. Entrevistas así de improvisto. Una mamá entretenida, con energía. Sí, pero ahora se me está pasando la... ¿Cachai o no? Puta la Karen Dovenbailer, culiado. Sí, ¿cómo estáis, weón? Mi pega es de mierda. Ando corriendo todo el día de un lado para otro. Tengo caletes de reuniones que me salen de la nada. En la Karen Dovenbailer... Ah, una mamá entretenida, con energía. No, weón. Está diciendo... Te está diciendo que el calete pega. ¿Qué sé? Momento, Karen. La vamos a poner... Momento, Karen. Una mamá entretenida. Literalmente va al pico con dos pendejas culiadas por añadir... Una mamá entretenida. ¡Ay, qué alegría! Y las brazas yo veía que Francisca nos dio ni un paso adelante. Lloraba. Conché rara la reacción, ponerse a llorar. Era muy distinta la reacción, además, de una hija tan contenta. No atiné, Karen. No atiné. Bueno, al otro día, en la mañana, le dije que la iba a llevar al doctor. La otra pendeja y dice... Ya, mamí también. Una carpeta. Y dice... Mamá, estoy embarazada. ¡Oh, Dios mío! Bueno, la Francisca lo había ocultado mucho tiempo. O sea, te estaba enterando en ese minuto de que tus dos hijas estaban embarazadas. Al mismo tiempo. Con cinco días de diferencia. Con cinco días de diferencia. ¿Viste si fueron al mismo carrete? Estoy seguro. Ahora yo voy a gritar como que estoy pariendo. A ver si va. Claro, eso es lo que más necesita alguien que está aprendiendo a manejar. Llama a mi mamá. Llama a mi mamá. ¿Qué? Viene el coche. ¡Vamos, bebé! Claro, vamos a venir. Vamos a venir con él a la cancha a verla al estadio. Viste que incesto que este programa, culiado, tiene como... Una güeya como... ...media provida, así... ...que no me gusta, güey. Así como... ¡Ay, la mujer con el bebé sí! ¡Qué bacán! No, güey, si no es gracioso. Tienes que entenderla. Sí, yo creo que es parte del proceso, así que... ...hay que entenderla, ¿no? Sí, pues... ...que apoyarla en todo. Eso, vamos. Viste, a la mujer no se le quiere solamente... No, ¿cómo es? A la mujer no se le entiende, solo se le quiere. ¿Después de qué? Después, cuando ya estén grandes. ¿Cuando tengan 11 años? Cuando tengan un año, por lo menos. ¿Por qué? Mi mamá quiere que los tengamos piezas juntos, pero a mí nunca me ha gustado compartir esas cosas. Tú no digáis... Se comparten varazos, más no las piezas. Oye, ¿y le van a dar pechito a ambas manos, bebé? Podrían hacer un trato. Yo encuentro que es como muy agresoso que nos compartamos la pechuga. No, porque después la fan va a decir... ¡Ay, Chelo, me voy a tratar de levantar, me van a dar la pechuga tú! Oye, espérate, calmado. ¿Y eso se podría hacer? No, por cierto. O sí, me acuerdo de una telesería donde pasaba esa hueá. Si, por ejemplo, hay una loca que está embarazada y está amamantando en mi entupo y darle leche como de otra mamá. O sea, de que se puede, se puede. Pero, ¿se debe? La verdad no tengo idea, weón. La ropita. Le voy a llevar todo esto. ¿Qué pasó? ¿Cierto? O sea, adelantaron las cosas. Es como... Es raro. Es preocupante igual. Porque todo esto es nuevo. También, weón. La cara de pendejo que tiene es impresionante, culio. Es extraño. ¿Qué brillo? ¿Qué pasa contigo cuando la ves así? Me alegro. La veo y digo... ¡Ah, guaja! ¡Las preguntas, po! No vamos a poder entrar al parto. Porque, bueno, igual es una operación. Es de riesgo. Tienes que estar tranquilita. ¿Cierto? Que salga todo bien. Solo por eso nomás. Porque si no estaba bueno, habría metido las cámaras de TV en igual nomás. Pero la verdad es que aquí hay un riesgo. Y lo digo así en voz bien baja porque no quisiera alarmar a nadie, pero... En voz bien baja con mi micrófono y cámara. ¿Eh? Estoy pensando re piola. ¿Ahí viene? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Ay, salió una incubadora, pobrecita. Ay, mi amor. Que tranquilo que se te cuesta. Hijo. Oye. Hola, mi amor. Hola, gordito. ¡Niau! De cómo se construye la intimidad para que un acto sexual sea una expresión de amor y no sea un tema de un impulso que no pude controlar. ¡Pah! ¡Pavó! Hoy vamos a hablar de por qué culiar está mal. ¿Del amor? Depende de la importancia que le dé cada uno igual. Sí, tiene que ver con eso. De la gente a la que sí le importa su primera experiencia sexual. Ese loco todavía no culea. Hasta el día de hoy. Parece de pura calentura. ¡Ey! Cabra cocina. ¿Ya? Sí. Sí, uno podría... Le dio cualquier... ¿Cómo que dijo? ¿Por qué dijo esa hueá, conchetumare? No hay preservativos que nos vayan a cuidar el alma. Siempre. ¿Qué? Un condón para el alma, por favor. Preservativos para el alma. Suena como una hueá que diría como la Carmen Twittera. Una hueá así. Preservativos para el alma. Bueno, si alguna vez yo hago un libro culiado cringe de eso, así como de autoayudo, de cagas raras. Bueno, se llama preservativo para el alma. Te lo juro, culiado. Te lo juro. Ha sido súper complicado esta semana porque salí de la clínica, me diónde alta y he tenido que organizarme con los tiempos. A lo mejor ella se tuvo que privar, pero igual hay gente que le trajo regalitos. Igual se le nota que fue como un relajo, pero aún así está súper cansada porque tienen que ir al preo, porque tienen que despertarse de noche a darle la papa. Exacto. Creo que ya como que quiero boqui-nac. ¿Y tú? ¿Estás nervioso? O sea, igual me doy la guata un poquito. No mucho, es un dolor soportable. No es como en las películas. No es como en las películas. ¿Viste? Hasta ella misma lo dijo. ¿Y cuál va a ser tu participación, Benja? Eso. Empujar a la frente. Va a salir la guagua y el Benja. Gol. Por favor, no soy día. Que tengo una contracción. Ya las contracciones son distintas que las rienden antes, que las toleraba. Ahora ella no las tolera. Si ella está poniendo de su parte. Sí, no sé. Aguantar. Puta, que la sufrió la pobre señora. Medio depresión la señora, ¿sí? Ha sido complicado. Está llorando y va a salir la dog en bailar. Así, que bonito como llora usted. Con energía. Eso ha sido malo. ¡Qué hermoso! ¡Oh, lo encontró feo! Güey, le sacan fotos con flash. Como a ver, el pobre cabrito, chico. Mira. Le da infame. No, ahí está llorando. Tímico jugador de la católica. ¡Ah, imagínate! Dos guaguas llorando en la misma casa. ¡Qué terrible, güeyón! ¿Qué rojo? Del... ¿Viste? Se van a ayudar. Tú te fijas que están como más penetradas tus hermanas. ¡Cuña! ¿Qué? Mira, te lloran las primas. Ah, guayón y a dos de la mañana están llorando, culiado. ¡Qué terrible! ¡Ya, ya, ya! ¡Mi amor! Y la otra loca está raja, pobrecita. ¡Hija! Hija, ve tu hueá y guagua. ¡Hijito que te despecho, Emiliano! Y yo decía, ¿estas cámaras, culiadas? Empezaba el programa súper feliz y ahora están todas demás gracias, ¿eh? Espectacular, vamos. Mira, está guagua. Es que yo no sé mueve niñito, yo muevo por mi hija. Pero él es Emiliano, hijo de la Francia. Ah, pero está cambiando. ¿Ese es Emiliano? Sí, sí, es Emiliano. ¿Estás jugando tú con su... ¿Por qué, con su... Déjame verlo, Emiliano? No, porque las sonigualistas estaban más... Estaban bien a dolor. Lo que había yo me acuerdo de la Francia... No, yo no quería. Tú no querías. Es que la hueón es que las guaguas son re feas. Yo cuando iba al colegio, también... Me acuerdo que había una loca que era de otro curso que tenía una guagua y de repente iba a la hora de almuerzo y llevaba a su guagua y mis compañeras así... Oh, vayan a ver al Martín. No sé cómo se llamaban, pendejo culiado. Y era más feo que la chucha loca, era horrible la guagua. Y me acuerdo que la mostrá, una vez llegó la loca como... Mira, le hicimos una sesión de fotos al Martín, no sé. Bueno, horrible, hace un xenomorfo. Un xenomorfo que le iba a decir... Y ahí fue lo peor. Cuando me dieron el alta, fue lo peor. Y yo como que no alcancé a... Claro, a... Llore nomás, mijita. Que para eso necesitamos el rating. En la clínica me tenía que quedar sola. Y era más difícil para mí. Pero ahora tengo a la chiquilla, la consuelo, que... Nunca me esperé que fuera así. Hija de la perra. Te voy a sacarte a la concha de tu cara a donde te pide ahora, loco. Puedan entender esto. Porque si no, yo también voy a sentir que es una despedida. Y yo tengo que trabajar tranquila. Tengo que pagar universidad. Dividendo, preuniversitario. Y luego, espero que a futuro pagar tu universidad también, Consuelo. Y tú... Si les van a pagar universidad, eh, bueno. O sea, que le va re bien a la vieja, pues, man. Me da como más miedo. Por lo que... Si yo no soy capaz de hacerlo bien con el Emiliano. Porque está chiquitito. Bueno, se te va a morir, púan. Listo. O sea, sí, me... Me da mucho miedo. Beso. Ya me despedí de los niños. Un besito. Esperarlo. ¡Chao! ¡Chao! Bueno, y tienen de todo más encima. Vos culiados. Cache que les deja pan con paltita hecho. Unas marraquetas. Bueno, nosotros cuando mi mamá se iba a trabajar. Era como, ya me tengo que ir a trabajar. Lo siento. Y ahí vos te armás y las weas. ¿Qué están reclamando de llena las caras, chicas? Yo tengo otras prioridades ahora. Y todo lo que hago, lo hago pensando en él. Y ahora hay un bebé que uno tiene que cuidar. Y ser responsable también. Un pancito con jamón y palta. Qué rico, güey. Ay, terminó. Qué bonito programa. Veamos los comentarios, po. Actualización. Los niños ya están grandes y muy guapos. Consuelo y su novio terminaron, pero ya era una buena relación de papás. Ella tiene una nueva pareja y se le ve muy feliz. Fran y Benja duraron bastante. Esto fue hace un año. Pero hace unos meses Fran denunció en su Instagram. En sus Instagram. Esta fue una de esas, señora. A Benja por ser controladora e incluso de pegar. ¡Oh, no! ¿En serio? ¡Funao el culiao! Obvio, él lo negó. Pero sus hermanas de Fran confirman lo dicho y apoyan. Yo también le creo y no, no la conozco. Así que Fran por el momento parece estar soltera. La Dani de hizo mamá hace poco y nada más y nada menos que de otro niño. Conce tu madre. Besitos. Los amo, Caleta. Chao, 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 chao. Viste, se van a ayudar. Tú te fijas que están como más penetradas tus hermanas. ¡Oye! 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 ¡Gracias!